Soy Teresa Fernández de la Vega, ahora consejera permanente de Estado, presido la sección séptima del Consejo de Estado, responsable del área de educación, sanidad, igualdad, cultura, asuntos sociales, es decir, de toda el área social, y al mismo tiempo soy ahora también presidenta de la Fundación Mujeres por África. Recibo con orgullo y gratitud el Premio Meridiana, que entiendo que es un premio a una labor y a un equipo de gobierno que quiso colocar la igualdad en el centro de la agenda política, donde debe estar hasta que hombres y mujeres estemos a la par. Este premio, que a mi juicio, de verdad nos une a todas en el movimiento de defensa de los derechos de las mujeres, a las mujeres andaluzas, españolas, europeas, africanas, de todos los continentes, países, culturas, credos, en los que con distintas lenguas, pero con la misma voz, sabemos que solo hay un idioma en el que una palabra se conjuga para el futuro, se conjuga para la justicia y se conjuga para el progreso. Y esa palabra es igualdad.